Agus, papa y banana y ahora sí una vueltita de tuerca para sacarlas primero de este mito que hablabas antes. Exactamente. Y ahora para poder aprovecharla con otro tipo de receta. Yo digo que son dos opciones súper versátiles. Mirá. En el caso de la papa, es una de mis verduras preferidas, es re noble, es económica, aporta nutrientes. Yo estoy con vos, defensores de la papa, porque le haces muy criticada la papa. En todas sus formas. Y hoy te traje una receta que para mí es una receta comodín, muy sencilla, que se llama papa aplastada. La papa aplastada. Que la podemos ver allá. Acá está lista ya la papa aplastada. Vamos a ir viendo después cómo se va preparando. Vamos llegando con la papa aplastada. Ahí va. Exactamente. Bueno, receta fácil. Súper fácil. ¿Querés que te cuente cómo se hace? ¿La preparamos acá? Claro, vamos a partir de papas. Yo le recomiendo a la gente que busque papas chiconcitas, porque es más fácil, no tan grande. Lo que tenemos que hacer, en este caso yo tengo unos papines, pero como veíamos hace un rato, podemos utilizar una papa así, normal, más chica. Lo que hay que hacer es lavarla bien y hay que ponerla a cocinar al vapor. No hay que hervirla al vapor. No. ¿Por qué? Porque no queremos que absorba tanta agua. Por eso vamos a hacerla al vapor. Bien. Hay un electrodoméstico específico para hacer eso, pero si no, en cualquier bazar se puede comprar una florcita de acero que se coloca sobre la olla y vos directamente pones tus papas ahí. Al vapor. Bueno, buen dato para esto. Entonces, acá vamos a ver si nos sale, porque es más fácil cuando está... Vamos a intentarlo en vivo, claro que sí. Cuando está recién hecha, más tibiecita, exactamente. Pero esta es una papa que ya cocinamos al vapor, ¿cómo nos damos cuenta que está lista? Porque pinchamos y tenemos que poder atravesarla. No hay ninguna dureza ahí, nada. Exactamente. Vamos a poner una tablita, un plato o directamente sobre la mesada, en casa si se animan, y con otra tablita vamos a literalmente aplastar. Ahora viene la parte de la papa aplastada. Vamos a ver qué onda, mirá, espectacular. Una obra de arte. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Lo vamos a levantar y vamos a colocar sobre una panquequera, sobre una sartén, sobre un wok. ¿Por qué? Porque le queremos dar también un doradito abajo. Ah, ¿la pongo ahí en la sartencita? Exactamente. Bien. Le damos solo... Perdón, no hay que poner aceite, no hay que poner nada, ¿no? Si tenemos una panquequera de teflón no hace falta, pero si no le podemos poner apenas un poquito. Colocamos la papa y mirá lo que traje yo para... A ver, para hacerle el... Claro, para hacer esta versión gourmet, tenemos un aderezo de zanahoria, que también es zanahoria cocida al vapor, y después pisada con la mini pímero, con un pizza papas, con un poquito de aceite de oliva y un poquito de jugo de limón. Queda como una pasta de zanahoria. ¿Ves? Fíjate, como si fuese una mayonesa de zanahoria. Claro, no es un puré, no, no es un puré. Más o menos. ¿Eh? Por ahí. ¿Qué le pusiste para condimentar, perdón, Augusto? Le puse jugo de limón, aceite de oliva y tiene un poquito de sal y pimienta. Nada más, la gente le puede poner en su casa lo que quiera. Otros condimentos como provenzal, pimentón, lo que sea. Y acá tenemos cebollita caramelizada. Ah, ¿cómo la caramelizas? Mira, te sorprendería saber que solo lo hice con agua. ¿En serio? La corté en tiritas, ese famoso corte que se llama juliana, y lo puse también en un wok con un poquito de agua. Y vas controlando que a medida que vas absorbiendo el agua, vas agregando un poquito más hasta que te queda de este color. ¿De ese color así? Exactamente. Excelente, bien. Entonces, acá tenemos también una cebollita para darle, ¿qué? Volumen, para darle contraste de texturas. Yo siempre, ¿viste? Que le agrego cositas arriba. Sí, esto como entrada va muy bien, me parece. Sí, como entrada. Si a esto le agrego otra guarnición de verduras, también se puede convertir en un plato principal. ¿Sabes lo que aporta la papa? No. Tenemos acá una buena cantidad de potasio. Ah, muy bien. Lo mismo que aporta... La gente que hace mucho deporte por ahí. Claro, lo mismo que nos aporta la banana, que es un mineral junto con el magnesio, que también se encuentra presente en estos dos alimentos, que interviene en la regulación del impulso nervioso. El tema de los calambres, ¿viste? Claro, por eso está relacionado con el tema de los calambres, con esta cuestión de recuperarnos después de hacer actividad física. Así que es un... Espectacular. Alimento súper completo. Nos quedan unos minutos para que me hables de las bananas. Rápidamente vamos a mostrarle a la gente que para hacer banana en la sartén es bastante sencillo. Banana en la sartén, mire cómo la preparaste ya. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué te vas a hacer? Agarramos una banana, la tenemos que cortar así, ¿ves? Como de manera longitudinal. Bien, en vez de hacer las rodajitas, al revés. Claro, porque es más fácil. Entonces, también en esta misma panquequera donde recién hacíamos la papa, ponemos, en este caso sí, un chiquitito de aceite y colocamos acá un ratito de un lado, un ratito del otro lado. Un toquecito, digamos. Solo para dorar y después le agregamos cositas arriba. ¿Qué tenemos? Nueces. Bien. Semillitas. Acá tenemos unos cereales. Coti, ven y que por favor por acá, espera, ¿qué semillitas le pusiste? ¿Estás verdes? ¿Cuál es eso? Semillitas de zapallo y este es un mix de semillas. Acá tenemos unos cereales para también darle un crocante extra y un poquito de coco rallado. ¿Y qué es esto? Como si fuera dulce de leche, pero que no... Miel. Hice ahí una decoración con miel. ¿Y saben qué otra cosa hice hoy? ¿Qué? Que me tome el trabajo también de anticiparlo. Saque el costo de estas recetas. Bueno, esto me encantó porque ya estamos dándole un consejo al bolsillo de la gente. Claro, exactamente. Cuando pensaba en qué ponerle, qué sacarle, dije, bueno, vamos a ir por opciones accesibles para todo el mundo. En esa guarnición o en ese plato principal, dependiendo con qué lo acompañemos, que es la papa aplastada, tenemos nada más que 70 pesos. Nada, una ganga, nada. Sí, muy simple. Y en la banana tenemos 160 pesos, pero ahí tenemos grasas saludables con las semillitas y las nueces. Tenemos la fibra de la banana, el magnesio y el potasio que decíamos, súper completo. Dos platazos. Perdón, ¿no? Vamos a hacer dos tenedores. Yo voy diciendo que Cris es la ganadora que se lleva el bolsón. La que le gustaba besar. Sí, sí. Sí, sí. Viste, ya me he comido, qué bueno. Cris, se va la orden de compra de 4.000 pesos de maracuyá. Bueno, nos vamos probando. Yo voy a probar la banana. Voy con la banana. Sí, sí. Y vamos, como que es varia de lo dulce, ¿eh? Vamos por ahí, este día hermoso. Sí, hermoso yo comparto, ¿eh? Aguante, aguante el fresco que vino por fin, ya estaba bien, de calorcito. Sí, sí, sí. Así que abrigarse. Bueno, nos despedimos, amiga. Hasta mañana. Vamos, ¿eh? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Mmm, buenísimo. Chau. 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 Chau.